Hoy leeremos las leyendas medievales de Hermannes, procedentes de El Dialogus Miraculorum, que surgió en el siglo XIII. En realidad no es un libro de cuentos, sino de instrucción y devoción teológica, escrito con la intención de enseñar a los jóvenes novicios. Las muchas historias breves intercaladas por el sabio solo están concebidas como ejemplos e ilustraciones, y hoy día sobreviven al resto del contenido, y nos placen no solo como bellas narraciones interesantes y en parte excelentes expuestas, sino también como fuente importante de la historia cultural de la Alemania de entonces. Ahora damos comienzo. Espero que sean de tu agrado. De la eficacia del ejemplo Un abad de la Orden Negra Benedictino, un hombre bueno y de conducta probada, tenía unos monjes muy caprichosos y descuidados. Un día algunos de ellos se habían procurado diversos tipos de carne y vinos finos. Por temor a su abad, no osaban consumir estas cosas en los recintos del convento, sino que se juntaron en un gran tonel de vino vacío, y allí llevaron sus provisiones. Esto le fue informado secretamente al abad, y muy apesumbrado se allegó deprisa, miró dentro del tonel y con presencia convirtió la alegría de los bebedores en tristeza. Les observó viéndoles muy asustados, y simulando estar muy animados, se les acercó y dijo, Ajá, hermanos, ¿habéis querido celebrar esta francachela sin mi participación? Eso no está bien. Por cierto, que os acompañaré. Y se lavó las manos, comió y bebió con ellos, y les devolvió con su ejemplo la alegría perdida. Al día siguiente, pero después de haber prevenido el instruido al prior, el abad se presentó en el cabildo en presencia de aquellos monjes, le pidió humildemente perdón al prior, simulando temor y temblor exclamó, Señor Prior, os confeso a vos y a todos mis hermanos aquí presentes que yo, pecador, he caído en el vicio de la cura y que ayer, escondido secretamente en un tonel de vino y contraviniendo los preceptos y las reglas de mi santo padre Benito, he comido carne. Tras estas palabras se sentó y comenzó a prepararse para los ejercicios expiatorios. Al prior, que quería impedir que lo realizara, le respondió, Dejadme sufrir los latigazos. Es mejor que espíe aquí que en la vida futura. Después del castigo y de la penitencia volvió a su sitio. Pero aquellos monjes temieron que le llamaría si ocultaban su culpa, de modo que también se levantaron y confesaron el mismo pecado. El abad les hizo aplicar un fuerte castigo por un monje previamente instruido para ello, les vituperó en duros términos y les amenazó con severas penas en caso de que volviera a suceder algo similar. Como un médico sabio curó así con el ejemplo lo que no podía remediar con palabras. Fin Castigo de un jugador que blasfemó contra la Virgen En el Librum Miracolorum de Clarea Belis Leemos algo espantoso sobre dos jugadores. Como uno de ellos había perdido el juego y sintió envidia del otro, que había tenido suerte, comenzó a blasfemar contra Dios nuestro Señor para mostrar su ira. Mas su camarada poseído por el mismo espíritu del mal exclamó ¡Calla! Tú ni siquiera sabes blasfemar bien. Tras lo cual comenzó a injuriar y a calumnar a Dios, aún más terriblemente. Pero cuando prosiguió insultando y denostando a la Madre de Dios, se sintió una voz desde arriba. Que yo sea calumnado aún puedo consentirlo, pero que lo sea mi madre no lo puedo tolerar. Pronto un invisible rayo orando al hombre allí mismo, dejándole una herida visible entre espumarajos, el jugador entregó su alma a Dios. Fin El Abad Pedro de Clarefux y el Caballero El señor Pedro, Abad de Clarefux, a quien una enfermedad había dejado tuerto, un hombre santo sucesor del apóstol Pedro, tanto por el nombre como por sus actos, era llamado hijo de la paloma, por su gran pureza e inocencia. Con él y con sus hermanos mantenía una querella un caballero a causa de ciertas propiedades. Fijaron un día en que el caballero llegaría a un acuerdo con el Abad, o presentaría su querella ante un juez. El caballero concurrió con sus amigos y también llegó el Abad, acompañado solo por un monje ingenuo. Pero no acudieron a caballo, sino a pie. El honorable Abad, que amaba la paz y la pobreza y despreciaba las posesiones temporales, le dijo al caballero entre todos los presentes, Aquel más preocupado por conseguir las propiedades que por la verdad contestó, —Digo con verdad que estas propiedades son mías. El Abad replicó, —Pues que sean tuyas, no las reclamaré en el futuro. Y así regresó a Clairvux. El caballero llegó a su casa y se presentó ante su esposa con aire de triunfador. Pero una vez que le hubo relatado todo lo que había hecho y dicho el Abad y lo que él mismo había hecho, la mujer se asustó mucho con aquellas palabras tan puras e ingenuas y dijo, —Has actuado perfidamente contra este santo Abad. Dios nos castigará. Si no devuelve las propiedades al convento, no quiero tratar más contigo. Atemorizado, el caballero se dirigió a Clairvux, renunció a aquellas propiedades y le pidió perdón al Abad por la injusticia cometida. Fin. Del caballero y el manzano Un caballero, según me lo ha dicho un hombre piadoso, había cometido muchas vilezas. Movido finalmente por los remordimientos, se allegó a un clérigo y confesó. Y éste le impuso una penitencia que no logró cumplir. Luego de haberle sucedido esto repetidas veces, el clérigo le dijo un día, —Así no llegaremos a nada, dime pues, ¿hay alguna penitencia que puedas cumplir? El caballero replicó, —En mi finca hay un manzano que da unos frutos tan ácidos y miserables que jamás pude comerlos. Si estáis de acuerdo, sea mi penitencia que durante mi vida no pruebe una sola de esas manzanas. El clérigo sabía que a menudo una cosa sólo necesitaba ser prohibida para que, con la ayuda de la carne y el diablo, se vuelva tentadora y contestó. —Por todos tus pecados te impongo que jamás comas a sabiendas los frutos de aquel árbol. El caballero se marchó y estimó que la penitencia impuesta casi no era tal. Pero el árbol estaba en un sitio en que el caballero podía verlo cada vez que entraba o salía de su granja. Ello siempre le hacía recordar la prohibición y, con el recuerdo, pronto sobrevino la más fuerte de las tentaciones. Un día pasó por delante del árbol y contempló las manzanas. Entonces, aquel que tentó y sometió al primer hombre por medio del árbol prohibido le hizo caer en tal tentación que se acercó al manzano y, ya extendiendo su mano hacia la manzana, ya volviendo a retirarla, pasó casi todo el día entre impulso y retroceso. La gracia le ayudó a que finalmente saliera vencedor. La lucha contra el deseo fue tan dura que quedó yaciendo bajo el manzano con el corazón palpitante y murió. Fin. De un abad de San Pantaleón que entregaba a su hermano dinero del convento. En el convento del santo Pantaleón en Colonia había cierto abad que tenía un hermano carnal, un ciudadano de precisamente esa ciudad. Como le profesaba un amor terrenal a menudo y en secreto, le entregaba dinero del convento. El hermano agregaba este dinero al suyo propio, comerciaba con él y lo malograba, emprendiera lo que emprendiese. Sin que supiera cómo el dinero del convento parecía convenírsele en fuego y el suyo en paja, y puesto que estaba bastante versado en negocios y era más prudente que sus colegas, no podía sino sorprenderse en gran modo del florecimiento de aquellos y de su propio fracaso. Como el abad, movido por la compasión, le daba dinero una y otra vez y el hermano en vez de progresar sufría pérdidas cada vez mayores, el propio abad comenzó a empobrecerse y le dijo —Hermano, ¿qué haces? ¿Por qué malgastas así tu fortuna en perjuicio tuyo y mío? Aquel respondió —Vivo muy modestamente, comercio con la mayor prudencia, no puedo entender qué sucede conmigo. Por fin se arrepintió y se apresuró a ver a un clérigo a quien en la confesión le contó lo que había ocurrido. El clérigo le dijo —Atente a mi consejo y pronto te enriquecerás. El dinero de tu hermano es dinero robado, por lo cual ha devorado el tuyo. En el futuro no aceptes nada más de él. Por el contrario, comercias con lo poco que te queda y verás que te protege la mano bondadosa de Dios. Pero de todo lo que ganes, devuélvele la mitad a tu hermano y vive del resto, hasta que hayas devuelto todo el dinero que había recibido del convento. Maravillosa es la gracia de Dios. El hombre siguió el consejo de su padre confesor y al poco tiempo se había enriquecido tanto que no solo tenía el mismo más que suficiente, sino que incluso pudo devolverle a su hermano lo que éste le había dado cuando el abad le preguntó ¿de dónde te viene esta riqueza, hermano? Éste le contestó Mientras cogía del dinero de tus hermanos del convento siempre fui pobre y miserable y tú cometías un grave pecado dándole lo que no era tuyo y yo actuaba con la misma maldad al aceptar lo que era de otros. Desde que me arrepentí y abominé del latrocinio la bendición de Dios me ha dado la abundancia. Tan valioso es el buen consejo en la confesión. Fin La confesión en el sueño Un joven fue admitido en el noviciado de un convento de nuestra orden pero después de muy poco tiempo este novicio enfermó gravemente y se acercó a la muerte. Ahora, bien, aún no había hecho confesión general ante el abad como es costumbre en nuestra orden porque éste se hallaba ausente. Como esperaba anheloso el abad pero éste no venía le confesó todos sus pecados al prior y así llegó su última hora antes de que regresara el abad. Pero esa misma noche en que el abad dormía en una posada se le apareció ante su cama el espíritu del difunto implorándole humildemente que se le concediera confesarse ante el abad. Gustoso te escucharía le contestó el abad al novicio entonces el joven confesó todos sus pecados en el mismo modo y orden que al prior. Su arrepentimiento era tan grande que hasta parecían caer lágrimas de los ojos del novicio en el pecho del abad pues durante su confesión el novicio estaba inclinado sobre el abad. Una vez finalizada la confesión pronunció estas palabras Ahora padre me alejo con tu bendición si no me hubiera confesado a ti jamás habría podido salvarme. Con estas palabras el abad se despertó y quiso comprobar si esta aparición había sido real o si como a menudo ocurre no había sido un engaño de la imaginación palpó el hábito en su pecho hallándolo completamente mojado y humedecido por derramamiento de lágrimas se sorprendió mucho y al narrarle su sueño al prior en el convento este le contestó la aparición ha sido real y la confesión literalmente verdadera fin Cristo como pobre no hace mucho tiempo un pobre no sé por qué motivo quería hablar con el duque Enrique que aún vive e intentó llegar a él uno de los ayudas de cámara furioso le cogió de los hombros y le azotó despiadadamente con el palo esto lo vio un lego de nuestra orden y suspiró pues se compadecía de aquel hasta las lágrimas a la noche siguiente se le apareció en sueños el salvador sobre el altar y en gran esplendor le dijo te agradezco que ayer te hayas compadecido tanto de mí cuando el ayuda de cámara del duque me castigó sin motivo y de modo tan despiadado con esta voz del lego se despertó y reconoció que Cristo sigue sufriendo en sus miembros hasta el día de hoy fin del interpretar signos el año pasado el difunto abad Teobaldo de Erebarch nos narró lo siguiente un monje que estaba de viaje oyó cantar a un cucú contó veintidós voces lo interpretó como signo de que aún le quedaban otros tantos años de vida Ea se dijo aún he de vivir veintidós años tanto tiempo he de enterrarme en el convento volveré al mundo me consagraré a la vida profana y gozaré sus placeres durante veinte años en los dos años que entonces me queden haré penitencia pero Dios que aborrece la interpretación de signos dispuso sus decidios de otro modo los dos años que aquel había destinado el arrepentimiento se lo dejó pasar en la vida profana pero los veinte años que aquel había destinado la vida profana se lo restó y lo hizo morir fin de la tentación de lo prohibido hay en la diócesis de Colonia dos familias nobles orgullosas y poderosas por su grandeza fortuna y fuerza una de ellas proviene de Baring la otra de Gursich una vez hubo entre ellas unas querellas tan violentas y mortales que nadie ni siquiera su propio obispo pudo calmarlas antes bien las hostilidades volvían a estallar una y otra vez en forma de robos asesinatos e incendios y los de Gursich erigieron en el bosque de sus tierras una casa sólida no por miedo a los enemigos sino para juntarse todos en ella hacer un alto y combatir a los otros aún más encarnizadamente en ataques conjuntos tenían un siervo llamado Strainhart a quien le habían confiado la llave de la fortaleza pero este incitado por el diablo les envió en secreto un emisario a los contrarios y les prometió entregarles a sus amos junto con la casa sin embargo los de Bachén temían una traición y dieron poca importancia a sus palabras pero después que les hubo enviado el emisario otra vez y luego una tercera llegaron un día armados y por temor a una trampa en gran número y esperaron al siervo cerca de la casa el traidor salió a verlos y cuando continuaron mostrando recelos los convenció quitándole las espadas a sus señores que estaban durmiendo dentro de la casa y llevándolas afuera los hombres armados porrumpieron en la casa y mataron a todos tal cual se lo habían jurado más adelante este miserable preocupado por su abominable acción y lleno de miedo se dirigió a la santa sede confesó su culpa y se le impuso una penitencia adecuada pero sucumbió al tentador y no cumplió su penitencia de nuevo fue corriendo a la sede del papa y asumió otra penitencia que tampoco cumplió esto se repitió varias veces ahora el padre confesor le tomó aversión a aquel sujeto quería desembarazarse de él y al ver que seguía igual le dijo ¿conoces algo que puedas asumir como penitencia y además cumplirlo? jamás he podido comer ajo contestó el hombre sé con seguridad que si el castigo por mis pecados fuera comer ajo jamás lo quebrantaría el padre confesó respondió ve y en el futuro y como castigo por tus grandes pecados jamás te estará permitido comer ajo el hombre abandonó la ciudad vio unos ajos que crecían en un jardín y por designio del diablo comenzó a desearlos en el acto se detuvo los miró y se vio fuertemente tentado las ansias crecientes le impidieron seguir su marcha aunque no se atrevía a coger el ajo prohibido ¿qué más he de decir? al final la seducción del paladar fue más fuerte que la obediencia el hombre entró en el jardín y comió cuán extraño mientras el ajo le había estado permitido por bien cocido y preparado que estuviera jamás había podido probarlo pero ahora lo comía en contra de la prohibición crudo e inmaduro tras haber caído tan lamentablemente en la tentación regresó muy embarazado a la curia y narró lo que había hecho el padre confesor lo rechazó entonces con gran indignación y le prohibió que siguiera molestándolo no sé qué ha sido finalmente de ese hombre fin de la desventaja del predicar durante una festividad el abad quebad antecesor de la actual nos dio una prédica en el cabildo entonces se dio cuenta de que los más sobre todo algunos convertidos estaban durmiendo e incluso roncando de pronto exclamó en viva voz oíd hermanos oíd os contaré un cuento nuevo y bonito había una vez un rey llamado Arturo pero en vez de proseguir en este punto dijo mirad hermanos qué triste mientras hablaba de Dios os dormíais pero cuando comienzo a narrar frivolidades todos despertáis agusáis los oídos y entendéis yo mismo estuve presente en aquella oportunidad fin la penitencia del noble cierto caballero llamado Heinrichs de Bond participó una vez en nuestros ejercicios cuaresmales de contrición regresado a su tierra se encontró un día con nuestro abad y le dijo señor abad venderme la piedra que está entre tal y cual columna de vuestro oratorio por ella os daré todo lo que me pidáis para qué la necesitáis preguntó el abad quiero colocarla en mi cama contestó aquel pues tiene la propiedad de que un insomne no necesita más que poner su cabeza en ella para dormirse de inmediato eso se lo había infringido el diablo durante aquella penitencia cuaresmal toda vez que al ir a la iglesia para rezar y se sentaba en aquella piedra le asaltó el sueño de modo similar un noble que había estado en Imenroath con el mismo fin penitente había dicho las piedras del oratorio del convento son más blandas que todas las almohadas de mi casa fin la tribulación de un convento en Brabante había una casa de nuestra orden con el nombre de Virgels en ella se atendía muy bien a los huéspedes y necesitados tal cual sigue haciéndose hoy en día el año pasado había una época difícil en la provincia por lo cual los monjes hicieron en el convento una estimación de cuánto les retribuía la cosecha y pues así son las humanas debilidades temieron perdidas y se pusieron de acuerdo en no seguir brindando las abundantes dávidas que solían prodigar a los pobres hasta pasadas las cosechas ello sucedió como se evidenció más tarde por una tentación del diablo en la noche siguiente así nos lo ha narrado un monje que acaba de venir de aquel convento desbordó el estanque de peces cercano a la casa inundando varios depósitos y causando grandes daños los hermanos unos hombres honrados y piadosos buscaron el motivo de esa tribulación en sus pecados y sobre todo en la avaricia que habían dirigido contra los pobres modificaron aquella resolución y continuaron brindando los donativos acostumbrados fin la cruz que hacía reverencias según me has contado no hace mucho que en nuestra provincia un caballero había dado muerte al padre de otro caballero por una casualidad el hijo pudo apoderarse del asesino cuando blandiendo la espada quiso matar a aquel en venganza por la muerte de su padre el asesino se echó a sus pies y le dijo señor os pido por el honor de la santísima cruz en la que Dios se compadeció del mundo que tengáis vos también piedad de mí turbado por estas palabras aquel se detuvo y pensó que debía hacer la misericordia se hizo fuerte en él de modo que levantó al asesino y le contestó mira en honor de la santa cruz y para que él que padeció en ella me absuelva de mis pecados no sólo te perdono tu culpa sino que además seré tu amigo y le dio el beso de la paz poco después el caballero signado con la cruz atravesó el mar y al llegar junto con otros cruzados respetados hombres de su provincia a la iglesia del santo sepulcro y pasar por el altar más próximo la imagen del señor hizo desde la cruz una profunda reverencia ante él algunos de ellos al percibir eso pero sin saber a quién le correspondía tan alto honor consultaron entre sí y luego regresaron por separado uno tras otro a aquel lugar pero la imagen sólo se inclinaba ante él entonces le preguntaron el motivo y al reconocerse indigno de semejante honor le volvió la memoria lo que hemos narrado los hermanos a quienes se lo contó se admiraron de tamaña humildad de Dios y se dieron cuenta de que la reverencia de la imagen había significado un agradecimiento fin la Virgen María y el clérigo pobre una abad de nuestra orden me contó una historia muy divertida sobre santo Tomás de Canterbury quien se convirtió en mártir en nuestros tiempos el suceso en cuestión no puede hallarse en su pasión ni leerse en los libros que relatan sus milagros un clérigo tonto de su diócesis no sabía otra misa aparte de la de Nuestra Señora y la celebraba todos los días por eso se presentó a queja ante el santo obispo y por la honra del sacramento le prohibió al sacerdote que allí en adelante dijera la misa ello motivó que el clérigo se aproveciera mucho pero como invocaba premiado a la santa Virgen esta se le apareció y le dijo ve a ver al obispo y dile de mi parte que te devuelvo tu ministerio el clérigo opinó señora soy un hombre pobre y débil no me escuchará ni siquiera lograré que me reciba ve tranquilo le dijo la Virgen te allanaré el camino señora replicó el clérigo el obispo no dará crédito a mis palabras la Virgen dijo le darás el siguiente indicio una vez a tal y cual hora y en tal y cual lugar remendó su cilicio y yo te ayudaré a sostenerlo de un costado entonces te creerá de inmediato a la mañana a la mañana siguiente el sacerdote pudo llegar sin inconvenientes hasta el obispo y le transmitió el mensaje de la santa madre de Dios como he de creerte que realmente has sido enviado por ella preguntó este y el clérigo le contó aquella señal del silicio después de escucharle el santo obispo dijo sorprendido y asustado te devuelvo tu ministerio y te prescribo que no digas ni celebres sino la misa de nuestra señora pero además reza por mi alma fin visita al infierno lo que sigue me lo ha contado repetidas veces nuestro anciano hermano Conrado que tiene casi 100 años puesto que él mismo proviene de Turinquia y que antes de su conversión había hecho el servicio militar conocía muchos detalles de la historia de Landgrave Glublin este al morir dejó a dos hijos como herederos Ludwin que cayó en la primera cruzada bajo el emperador Federico y Herman que devino sucesor en Landgrave en el gobierno y murió hace poco Ludwin que era un hombre recto y humano o mejor dicho menos malo que otros tiranos publicó una vez el siguiente llamamiento si alguna vez encontrara quien pudiera decirme la verdad fideligna sobre el alma de mi padre le regalaría una hermosa casa llegó esto a oídos de un caballero pobre que tenía por hermano un clérigo muy versado en las artes negras tras haberle comunicado las palabras del soberano el clérigo dijo querido hermano antes solía conjurar con ciertos dichos al diablo y le preguntaba lo que quería pero hace tiempo he renunciado a tales entrevistas y artes el caballero se lo pidió de mil maneras le recordó su pobreza y el regalo prometido y al final el clérigo cedió a sus ruegos y evocó a un espíritu del mal el genio acudió y preguntó qué quería lamento haberme mantenido apartado tanto tiempo de ti contestó el clérigo te conjuro a que me digas dónde reposa el alma de mi señor en Langriff si quieres venir conmigo te lo mostraré dijo el demonio lo vería con gusto contestó aquel si pudiera hacerlo sin que pliegue mi vida te juro por el supremo y por tu terrible juicio dijo el demonio que si te confías en mí te llevaré hasta allí y te devolveré aquí sano y salvo por su hermano el clérigo se sometió y montó en la nuca del diablo este lo llevó en poco tiempo hasta la puerta del infierno el clérigo miró hacia adentro y vio lugares horrorosos y castigos de todo tipo y también a un diablo de aspecto terrible que estaba sentado sobre un agujero tapado al verlo el clérigo tembló como un azogado este diablo le preguntó a aquel que llevaba al hombre ¿a qué llevas ahí en el cuello? es un amigo nuestro contestó este con tu alto poder le he prometido mostrarle el alma de su landgriff y retornarlo sano y salvo para que proclame ante todos tu poder inconmensurable de inmediato aquel quitó la tapa ardiente en la que había estado sentado introdujo una trompeta de bronce en el agujero y la tocó con tanta fuerza que al clérigo le pareció que se estremecía todo el universo después de una larga hora que le parecía infinita el abismo escupió llamas de azufre y junto con la chispa se elevó el landgriff de modo que el clérigo podía verlo hasta en el cuello Ludwin dijo mira eme aquí un pobre landgriff antes tu soberano pero ahora preferiría no haber nacido jamás me envía vuestro hijo dijo el clérigo para que pueda informarle sobre vuestro estado y debéis decirme si se os puede ayudar de algún modo aquel contestó mi estado ya lo ves pero has de saber si mis hijos devolvieran y dieran en herencia tales y cuales propiedades de las que me he apoderado injustamente a tales y cuales iglesias las citó por sus nombres mitigarían en mucho los tormentos de mi alma al replicar el clérigo ahora señor no me lo creerán el land grave dijo te diré una seña que sólo conocemos yo y mis hijos le comunicó la seña y se hundió en el abismón de los ojos del clérigo a quien el diablo llevó de vuelta no perdió la vida pero estaba tan pálido y debilitado que apenas se le reconocía transmitió las palabras del padre a los hijos pero de poco le sirvió al condenado ellos no querían entregar las propiedades pero el land grave Ludwin le contestó el clérigo reconozco las señas y no dudo de que hayas visto a mi padre no se te privará de la recompensa prometida pero aquel dijo señor conservar vuestra casa de ahora en adelante sólo pensaré en la salvación de mi alma se despojó de todos y se convirtió en monje sistesciense fin el monje con las lágrimas cuando yo era novicio cierto monje me contó una historia de un fraile un día estaba rezando en un altar y el señor le dotó de tal modo de la gracia de las lágrimas que humedeció hasta el suelo entonces luego se demostraría que fue por la influencia del diablo un fatuo sentimiento de gloria se apoderó de él de modo que se dijo a sí mismo oh ojalá alguien viera cuán agraciado estoy pronto se mostró aquel que le había inspirado esto se paró a su lado y miró su lágrima muy compadecido pero apareció en la figura de un monje negro alzando los ojos el orador a partir de un terror interno y por la negrura del vestido se dio cuenta de que el otro era un diablo y el causante de su presunción y ahora echó con la virtud y con el signo de la cruz a quien había llamado con su pecaminosa vanidad por tales peligros dios ordena a los oradores encerrarse en su camarín a puertas cerradas lo cual significa eludir los elogios humanos fin los piojos y el reino de los cielos el abad Daniel Chanú me contó que un caballero honrado y conocido se había vuelto monje en campa este caballero tenía por amigo a otro guerrero tan valiente como él que aún pertenecía a la vida secular un día el primero instó al segundo a la conversión a lo cual éste le contestó apocado por cierto amigo mío tal vez ingresaría en la orden si no hubiera una cuestión que me atemoriza el monje preguntó de qué se trataba y el caballero replicó las abandijas en la ropa es que en los vestidos de lana hay muchos bichitos aquel se rió y dijo oh valiente caballero quien no teme las espadas en la diabólica guerra debe temer los piojos en el servicio de Cristo los piojos te privarán del reino de los cielos aquel cayó pero al poco tiempo su respuesta fue la acción movido por la exhortación y por el ejemplo del otro también ingresó en la orden luego sucedió una vez que ambos se encontraran en la iglesia de San Pedro en Colonia el monje de Camp saludó al otro según la regla de la orden y agregó sonriente qué hay hermano aún sigues temiendo los piojos aquel sabía muy bien cuál era el origen de esta pregunta y contestó sonriendo también él con estas buenas y notables palabras créeme hermano y tenga plena seguridad de que aun cuando me picaran todos los piojos de todos los monjes juntos no lograrían sacarme del monacato fin la gallina la gallina gorda no hace mucho tiempo unos monjes de Brun celebraron una francachela en la casa de un sacerdote secular comieron carne varias veces y bebieron excelente vino hasta la medianoche cuando estaban más que hartos de comer el sacerdote al primer canto del gallo llamó un discípulo Juan al que he conocido bien y le dijo por cierto continuemos comiendo ve y tráenos la gallina que encuentres sentada en el palo al lado del gallo pues esa por lo general está más gorda que las demás y prepáranosla el joven le retorció el pescuezo a la gallina le abrió el viente metió la mano y creyó sacar todas las entrañas pero lo que sacó fue un enorme sapo sintió que se movía en su mano lo tiró vio que era y atrajo a todos con sus gritos al ver convertido los instantinos en un sapo abandonaron sobresaltados el lugar de la comilona pues se dieron cuenta de que era obra del diablo esto me lo ha contado uno de los hermanos allí presentes que lo vio con sus propios ojos fin el caballero y la santísima virgen en la casa de un rico caballero vivía un caballero joven vasallo suyo pese a que el joven estaba ya en la flor de la juventud florecía aún más por la virtud de la castidad pero incitado por el envidioso satán comenzó a sentirse muy tentado por la esposa de su señor luego de haber soportado esta tentación durante un año y tras haberse le vuelto insufible superó su temor y le confesó su padecer a la señora al ser rechazado por esta se entristeció aún mucho más pues era ella una mujer honesta y fiel a su esposo el joven fue a ver a un ermitaño cuyos consejos seguía al pie de la letra y entre lágrimas le confesó su pesar el santo hombre le contestó lleno de confianza nada más te aqueja te daré un consejo de modo que tu aspiración se cumpla durante todo este año y en lo posible todos los días has de saludar en la iglesia cien veces a nuestra señora la madre de Dios con cánticos y genuflexiones y ella te dará lo que ansías pues sabía que el amante de la castidad no abandonaría a un joven casto aunque se hubiera extraviado el joven cumplió el servicio a la madre de Dios con gran inocencia sentado una vez a la mesa de su señor recordó que aquel día se cumplía el año entonces se levantó de inmediato y montó en su caballo fue a la iglesia vecina y rezó las oraciones acostumbradas al abandonar luego la iglesia vio parada una dama hermosísima más hermosa que los mortales la dama acogió las riendas del caballo del joven como él se preguntara quién sería ella le dijo ¿te gusta mi aspecto? jamás he visto una mujer más bella que tú contestó el caballero y ella replicó te haría feliz tenerme por esposa ¿no? verte haría feliz a cualquier rey y se lo juzgaría dichoso por poseerte contestó él entonces ella dijo quiero ser tu esposa ven y dame un beso él tuvo que hacerlo ella dijo luego ahora nos hemos comprometido y en tal y cual fecha se celebrará nuestro matrimonio ante mi hijo ante estas palabras el joven conoció que ella era la madre de Dios cuya castidad comparte la alegría de la pureza humana luego la virgen cogió el estribo del caballo le hizo montar y él le obedeció dócilmente a partir de esa hora quedó tan liberado de la tentación que hasta la esposa de su señor se sorprendió el joven le narró al ermitaño todo lo sucedido éste quedó muy admirado tanto por la gracia cuanto por la condescendencia de la madre de Dios y dijo quiero estar presente el día de tu casamiento ocúpate entre tanto de tus cosas así lo hizo el joven y el día fijado llegó el ermitaño y le preguntó ¿sientes algún dolor? aquel dijo que no pero cuando el ermitaño una hora más tarde volvió a preguntarle si sentía algún dolor respondió sí ahora lo siento poco después cayó en agonía entregó su alma a Dios y entró en la morada celestial para celebrar el casamiento prometido fin el falso mesías creo que fue en Worms donde vivía un judío que tenía una bella hija un joven clérigo que vivía en las cercanías se enamoró de ella tuvo éxito y la embarazó sus casas estaban muy próximas a menudo podía acercarse sin que lo advirtieran y hablar a voluntad con la muchacha al darse ya cuenta de que estaba encinta le dijo al joven estoy encinta qué he de hacer si mi padre lo advierte me matará no temas replicó él yo te ayudaré si tu padre o tu madre te dicen qué pasa hija tu vientre está hinchándose parece que estás embarazada entonces contéstales no sé nada de ello sé que soy virgen y que no he tenido relación con ningún hombre pienso que les convenceré para que te crean luego pensó detenidamente cómo poder ayudar a la joven e ideó el siguiente engaño en una noche serena tendió una caña hasta la ventana de la pieza en que sabía estaba durmiendo los padres y habló a través de la caña las siguientes palabras alegraos justos y favoritos de Dios vuestra hija virgen ha concebido un hijo que será el redentor de vuestro pueblo Israel luego retiró la caña un poco el judío que se despertó con estas palabras despertó también a su mujer y le dijo no has oído lo que nos decía la voz celestial la mujer contestó que no a lo cual él prosiguió recemos para que también a ti te honren con aquella voz mientras oraban el clérigo estaba parado al lado de la ventana y escuchaba atentamente lo que decían después de un rato repitió sus palabras anteriores y agregó debéis honrar mucho a vuestra hija y tratarla con esmero y cuidar devotamente al niño que ha de parir la inmaculada pues será el Mesías que tanto esperáis los judíos estaban jubilosos ahora seguros de la revelación repetida y apenas podían aguantar a la mañana luego contemplaron a su hija cuyo vientre comenzaba a redondearse un poco y le dijeron dinos hija ¿de quién estás embarazada? ella contestó según las instrucciones los padres apenas podían contener su alegría y no pudieron ocultarle a sus parientes lo que el ángel les había dicho estos a su vez siguieron contándolo y en toda la ciudad se difundió la noticia de que esta virgen pariría al Mesías cuando se acercó el momento del parto muchos judíos confluyeron a la casa ávidos de ser agraciados por el nacimiento del largamente esperado pero Dios el justo convirtió la vana esperanza de sus enemigos en ilusión su alegría en tristeza su ambición en turbación y eso estaba muy bien aquellos cuyos padres junto con Herodes no supieron a qué atenerse ante el nacimiento del Redentor merecían que hoy día se les engañara con semejante fantasmagoría qué más llegó la hora difícil para la pobre joven y con ella como sucede con las mujeres los dolores los suspiros los gritos por fin dio a luz pero no al Mesías sino a una hijita fin de la fe verdadera y de la creencia en los milagros a Besancon llegaron dos hombres unos lobos vestidos de corderos que daban apariencia de máxima religiosidad estaban pálidos y delgados iban descazos y ayunaban a diario nunca faltaban al servicio religioso matutino en la iglesia y salvo para sus más modestas necesidades jamás aceptaban un donativo de nadie tan sólo después de haberse conquistado mediante semejante conducta a la simpatía de toda la población comenzaron a escupir su oculto veneno que consistía en predicarle al pueblo nuevas e inauditas doctrinas heréticas para que la masa diera crédito a su nueva doctrina hacían enharinar el suelo y lo pisaban sin dejar huellas o caminaban sobre el agua sin hundirse luego hacían incendiar unas casillas de madera dentro de las cuales se colocaban y una vez quemadas las casillas salían ilesos de ellas después le decían a la multitud si no creéis en nuestras palabras creed en nuestros milagros el obispo y el clero al enterarse de esto estaban consternados y cuando se opusieron a esos hombres y los declararon herejes embusteros y servidores del diablo el pueblo casi les apedrea el obispo era un hombre bueno y sabio oriundo de nuestra región nuestro anciano hermano Conrado le conocía bien y es quien también me ha contado esta historia el obispo pues vino que aquí con palabras nada podía lograrse y que los servidores del diablo habían enajenado de la fe al pueblo que tenía recomendado entonces llamó ante sí a un sacerdote amigo muy versado en la magia y le dijo esto es lo que ha sucedido te pido que mediante tus artes le preguntes al diablo quiénes son esas gentes de dónde vienen y mediante qué fuerza realizan milagros tan grandes y sorprendentes es imposible que los impulse una fuerza divina puesto que su doctrina es por completo impía hace mucho tiempo que he renunciado a estas artes dijo el sacerdote pero el obispo opinó debes ver que me hallo en un aprieto o tengo que aprobar la doctrina de aquella gente o el pueblo me apedrea por eso te impongo como castigo por tus pecados que en esto cumplas mi voluntad el clérigo cedió e invocó al diablo este preguntó por la causa de la invocación y dijo el hombre me arrepiento de haberme alejado de ti y puesto que en el futuro quiero seguirte más que hasta ahora te pido me des información sobre esos hombres y sobre su doctrina y me digas en virtud de qué fuerza realizan semejantes milagros son míos y han sido enviados por mí replicó el diablo y yo les he puesto en la boca lo que predican el religioso preguntó ¿cómo es que son invulnerables y que no los traga el agua ni los quema el fuego? bajo las axilas y entre la piel y la carne dijo el diablo llevan cosido el contrato por el cual me han vendido su alma debido a ello pueden hacer ahora tales cosas y son invulnerables y el clérigo dijo ¿y qué sucedería si les quitara aquellos papeles? y el diablo contestó serían débiles como los demás mortales luego el clérigo le dio las gracias al diablo y le dijo vete ahora y cuando vuelva a llamarte regresa se reencontró con el obispo y le narró todo este convocó llenó de alegría toda la población y dijo soy vuestro pastor sois corderos si según decís esos hombres confirman su doctrina con milagros también yo ingresaré en sus filas pero si no es así corresponde que los castiguéis y que volváis arrepentidos conmigo a la fe de vuestros padres la multitud exclamó hemos visto ya muchos milagros de parte de ellos el obispo dijo pero yo no en resumen el pueblo aceptó su propuesta y convocó a los herejes en presencia del obispo se encendió una fogata en medio de la ciudad pero antes de que los herejes se expusieran al fuego el obispo los llamó en secreto y les dijo que quería ver si llevaban un hechizo de inmediato se desvistieron y dijeron con gran seguridad revisad nuestro cuerpo y nuestras ropas con detenimiento pero los soldados según las instrucciones del obispo les levantaron los brazos hallaron cicatrices bajo las axilas les abrieron con cuchillos y extrajeron los escritos allí cosidos el obispo los guardó presentó a los hombres ante el pueblo pidió silencio y exclamó ahora vuestros profetas entrarán en el fuego si salen ilesos también yo les creeré los miserables tembraron y se negaron a realizar la prueba entonces el obispo lo contó todo el pueblo se enteró del engaño y vio los papeles del diablo llenos de ira echó a los servidores del diablo dentro de las llamas preparadas para que recayeran en el fuego eterno igual que su amo fin y y y y y y y y